Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Elisabeth, referencia bíblica. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 66. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreplensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Masella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido, para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, No, se llamará Juan. Le dijeron, ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea, se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Elisabeth, mujer humilde, generosa, y obediente a Dios, cuyo nombre significa Dios es mi juramento, o Dios es mi voto. Elisabeth descendía de Aarón, y era una mujer a la que la Biblia considera recta e intachable delante de Dios. Fue la primera persona en reconocer a Jesús como Señor. Sufrió el dolor de ser estéril durante la mayor parte de su vida, y experimentó el gozo de dar a luz a Juan, cuyo nombre asignado divinamente significa el Señor es bueno, después conocido como Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Igualmente como el caso de María, la madre de Jesús, Elisabeth, la esposa de Zacarías, y que iba a ser la madre de Juan el Bautista, también tuvo influencia divina con respecto al nacimiento de su hijo. Del mismo modo que con Sara, Génesis, capítulo 18, de 10 al 14, Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 5 al 27, la Tsunamita, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 14 al 17, y alguna más, la intervención milagrosa del poder divino, transformó las fuerzas de su estado inactivo e ineficaz a la facultad de poder concebir. Una vez más, Dios estaba encendiendo el fuego con dos palos secos. Elisabeth era de las hijas de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Sabemos también que Elisabeth y Zacarías eran de edad avanzada y no tenían hijos. Fue la voluntad del Padre Celestial que la situación en sus vidas cambiara de una manera tan sorprendente. Un ángel del Señor apareció de pronto a Zacarías mientras desempeñaba las funciones como sacerdote en el templo. Dios había enviado una vez más al ángel Gabriel, en otra misión muy importante. Había llegado para anunciarle que sus peticiones iban a ser respondidas, diciendo Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 18 al 20. Debido a su falta de fe en el poder de Dios, Zacarías perdió el habla. Mientras Zacarías estaba lleno de dudas y temores al oír este mensaje, no fue así con Elizabeth. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Elizabeth haría la voluntad de Dios aceptando este compromiso. Recibió el mensaje con espíritu de humildad y reverente responsabilidad. Ella hizo esto porque confió en Dios, confiaba plenamente en los milagros. Para ella, la palabra de Dios era poderosa. Como sabemos, daría luz a uno que venía a preparar el camino del Mesías. Nuestro versículo clave dice que al encontrarse en su casa con María y al saludarla a esta... Aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Reconoció que se trataba de una señal de Dios y un recordatorio de que su voluntad se estaba cumpliendo. Elizabeth saludó a María, madre de Jesús, con palabras conmovedoras. Y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Luego mostró su humildad al afirmar. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43. En estos tres versículos, del 41 al 43 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, podemos ver que Elizabeth también fue una mujer privilegiada por ser la primera mujer que reconoció a Jesús como su Señor. Cuando tenía seis meses de embarazo, María fue a visitarla y en cuanto la Virgen entró a la casa, el bebé brincó en el vientre de Elizabeth, como si le diera la bienvenida a aquel a quien María daría luz. Tanto la madre como el niño fueron llenos del Espíritu Santo y Elizabeth le dio a María el más honroso de los nombres. La madre de mi Señor. Elizabeth sabía que el Mesías había llegado y lo confesó. Todas las esperanzas mesiánicas estaban a punto de cumplirse. Fue un saludo lleno del Espíritu, lo que hizo que María respondiera con un canto llamado el Magnificat. Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. ¡Qué maravilloso privilegio! Y gran bendición fue otorgado a Elizabeth ya que aceptó el mandato. Llevó todo de manera amorosa y agradable al dar gloria a Dios. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 45 y 46. Las dos mujeres, Elizabeth y María, se sostuvieron una a la otra. Sus vínculos familiares eran ahora más fuertes que los que podían forjar simplemente la carne y la sangre. Porque el Dios de Israel, el Dios de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Miriam, de Débora, de Noemi, de Ruth, de Abigail, de Ana y de Esther, estaba en acción otra vez a fin de dar cumplimiento a la antigua promesa. Y era bienaventurada la que no dudó que lo que el Señor había dicho se cumpliría. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Cuando Elizabeth tuvo a su hijo, los familiares supusieron que la pareja seguiría la costumbre dándole el nombre de su padre, Zacarías. Pero el ángel había declarado que su nombre sería Juan. Y así es como Elizabeth puso el nombre del muchacho. La familia le preguntó al padre por señas cómo le quería llamar. En cuanto que él escribió, su nombre es Juan, la boca de Zacarías fue abierta y profetizó y alabó al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80. Desde ese momento en adelante, todos pudieron ver que Juan era de algún modo especial y se hacían una pregunta. ¿Quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lucas, capítulo 1, versículo 66. Elizabeth debió de haberse sorprendido por el camino que la vida siguió para ella. Durante mucho tiempo acostumbrada a que pensaran que era estéril, de repente se le dio un niño maravilloso que serviría a Dios de una manera poco común. La Biblia nos dice, en el Salmo 90, versículo 16, Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¡Cuán bendita debió de haberse sentido Elizabeth! Cuando la vida de giros inesperados para nosotras, ¿seremos un dudoso Zacarías o una fiel Elizabeth? Confiar en Dios requiere una fe firme en las promesas de Dios cuando nuestras vidas de repente experimenten este tipo de giros. Tenemos dos opciones. Podemos simplemente permitir que Dios controle cualquier cosa que suceda o podemos pasar tiempo preocupándonos por el futuro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ya que no podemos cambiar el futuro, y de todos modos, Dios tiene todo bajo control. Bien podemos seguir ejemplo de Elizabeth. También nosotras podemos descubrir que Dios nos ha dado bendiciones inesperadas, al igual que le dio a ella. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, versículos 4 y 5. La mujer agraciada tendrá honra. Salmo 37, versículos 4 y 5. Salmo 37, versículos 5. Gracias.